¿Cómo están muchachos? Hoy vamos a hacer una sesión de fotos muy especial, muy bonita, ¿sí? Con... Alesi... Seguramente, yo creo que ya la conocen. ¿Crees que te conozcan? Como AlesiShine, seguramente sí. Sí, van a ver qué fotos y qué video les tenemos ahorita, ¿verdad? Súper bonitas. Sí. Súper bonitas. Súper bonitas. Alesi o Alesa? Alesa Shine Alesa Shine Bueno, le vamos a hacer unas preguntas ¿Cómo empezaste a ser actriz porn? ¿Cómo que? ¿Cómo empecé? Sí, pues ¿Cómo te metiste en ese mundo? Pues, creo que es algo que ya todos mis fans saben Pero me invitaron a hacer un video Acepté, lo pensé Y grabé mi primer video A los fans les gusté Y continué Órale, ¿y cuánto tiempo llevas? Casi dos años ¿Qué es lo más divertido de ser actriz? Pues las cogidas, ¿no? Muy bien Oye, a ver, ¿alguna vez te ha tocado así Una persona que digas De algún modo, no está tan chida No ¿No? ¿Todos así como que? Sí, sí me los doy Sí, están buenas ¿No? Sí, definitivamente Va muy bien Porque, bueno, yo he escuchado varios testimonios de unas que dicen Ah, este no Pero, pues, ya No, lo que me gusta de mí Ya saben que yo siempre esco para quien sí me quiero dar Entonces, solo me he dado apuros Y es que me gustan O sea, ¿tú escoges? Sí, yo sí Uy, qué chido ¿Cuál es lo más alto a lo que te gustaría aspirar? ¿A qué aspiras? En este... La mía califa mexicana Y más que eso La mejor productora mexicana Por supuesto Órale, qué chido O sea, llegar así a producir canales perrones Y con unos millones de visitas Y todo eso Sí, algo así como blackhead Y después como Mía Que se dejó hacer otra cosa ¿O vas a seguir? Sí, por supuesto Como ya sabéis Quiero abrir mi productora Este... Ya sanqué y todo Pero ahorita lo principal Yo voy a salir como la actriz principal Y ya después poco a poco que se mantenga Ya contrataré a otras niñas que se hagan cargo Y ya yo irlo dejando Y listo Y hasta que se mantenga sola ¿Ya tiene nombre y todo? Pues sales a Shine ¡Wow! ¿Qué mejor otro nombre? Digo, ¿qué tal si era diferente? Productora Bueno, a ver Todos estos muchachos necesitan muchos consejos sobre ti ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre para conquistar a alguien como tú? Ay, pues yo soy una mujer como más... Sí, soy sencilla No soy muy exigente Bien sencilla, ¿no? Bien, sí O sea, me gustan los hombres inteligentes Trabajadores Trabajadores Caballerosos Detallistas Pues no sé, lo normal, ¿no? Lo normal Bueno... Que me traten bien como la diosa que soy El clavo, obviamente El olor Pero... Pues sí Pues la verdad es que sí Pero... Pues no sé No pide como nada extravagante Ser un güey Que sean ellos mismos Que te traten bien Y que no sean payasones Y esas cosas Porque muchos como que se esfuerzan demasiado Y como que nada Sí, eso no es el punto Va, muy bien A ver, vamos a hacer lo último ¿Qué prefieres? ¿Hombre o mujer? Ah... ¿En qué aspecto? No sé Ah... Ah... Yo soy mucho de que... No sé qué sería O los dos No sé qué sería de nosotros Si las mujeres no existían Muy, muy... Creo que las mujeres es lo más hermoso del mundo Así que... Yo también lo pienso Wow, estamos conectados Esta pregunta va con la... 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 La pregunta anterior Va relacionada Este... Jennifer Lawrence o Reggie Rossi Ah... Jennifer Lawrence Ah... Sí, yo también Ja, 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 ja Bueno, muy bien Eh... ¿Reggaetó o no salsa? Mmm... Reggaetá Reggaetá, muy bien Y por último Pornhub o Xvideos Pornhub Muy bien Muy buena elección Ja, ja, ja ¡Gracias! Pues ya hemos terminado Nuestro video de hoy Esperamos que les haya gustado mucho ¿Qué tal se la pasó? Bien Ahí se me ven una chichota ¿Ya viste? Pues... Pues yo digo que sí las tienes O sea, sí Pero ahí se ven más Ustedes juzguen Y escríbanos acá En nuestro... En nuestro... En los comentarios Y este... Y pues díganos Si sí o no ¿Qué nos parece? Yo soy Alexa Shine Síganme en Pornhub En Twitter En todos lados Pueden encontrarme con Alexa Shine Y vayan a jalársela Pensando en mí Beso